Eco dulce y armonioso Esos tus ojos tan hermosos, blanca brisa perfumada De la aurora, sus arrullos, se oyen tristes los murmullos De mi alma enamorada Se oyen tristes los murmullos de mi alma enamorada Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si tú escuchas mi querella, será mi estrella, grata ilusión Así lo quiso mi desgraciada suerte, mejor venga la muerte a mi corazón Así lo quiso mi desgraciada suerte, mejor venga la muerte a mi corazón Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres Matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si con tus lindos y hermosos ojos, prestos de enojos al resplandor Eres machilde tú mi sultana, no seas tirana dame tu amor